Y bien, hoy en Padres al Día nos complace presentar a dos invitados muy especiales porque no solamente están llevando un mensaje positivo a través de su producto, sino que además están siendo un ejemplo para muchos padres de familia. Muy buenos días, bienvenida Carolina Stevens y también Aire Geller. Bueno, cuéntenos en qué consiste este novedoso producto que los padres y por supuesto los niños podemos ahora accesar y disfrutar. Bueno, antes que nada, muy buenos días y muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, y cuéntanos. Los Bubbles Patch Fodies son el primer juguete de su tipo y es una solución que tiene la capacidad necesaria para que los niños puedan guardar todas sus pertenencias. Es una mochilita, pero al mismo tiempo no es que se convierta, sino que de ella sale el animalito. Exactamente. Las mochilas, lo que hace este producto diferente, innovador, es que las mochilas son funcionales y duraderas, ya que pueden almacenar la capacidad suficiente para que los niños carguen todas sus pertenencias, ya sea como libros, pijamas, juguetes o incluso bocadillos. Y también, Carolina, vemos que del peluchito también sale una cobijita. Sí, María Fernanda. Del peluchito sale una cobijita en la cual los niños pueden tomar una siesta en el camino cuando van con sus padres de viaje. Esta cobijita está atada al peluche, lo cual ellos no la van a perder, así no la van a ensuciar y puede volverla a poner detrás y la puede... Súper inteligente la idea. Sí, súper inteligente. Y lo lindo es que aquí vemos también una combinación de dos empresarios, México-Colombia, demostrando que así se puede salir adelante en tiempos de crisis y ofreciendo un producto muy práctico, porque siempre los papás estamos buscando que el peluche tirado a un lado, la cobijita tirada al otro lado, el juguete tirado por acá. Y ustedes han logrado integrar esa idea en uno solo. Nos comentaban ustedes que desde febrero del año pasado están luchando y bueno, aquí están un ejemplo saliendo adelante. Y lo más lindo también es que ustedes pueden accesar a esa página de internet que vemos en pantalla para poderla comprar a un costo muy económico, www.patchbodys.com. También en Twitter tienen su página y tenemos el teléfono 305-654-9900. Y recuerden que cada uno de los peluchitos además tienen un mensaje muy lindo, pues, educacional. Adelante, Jorge.